Hola, mi pintura aporta inquietud, temor, oscuridad, Dino Valls. Buenos días, mi nombre es José Antonio Martínez y hoy hablaré sobre el mencionado Dino Valls. Dividiré este discurso en tres vertientes que se basarán, primero, en aspectos generales de su vida, segundo, características de su trabajo, y finalmente, galardones que ha obtenido a lo largo de su carrera. ¿Quién es Dino Valls? Dino Valls es un pintor zaragozano nacido en 1959. Lo que es curioso es que se graduó de la Universidad de Zaragoza como licenciado en Medicina y Cirugía, pero su ser le demandaba estudiar el cuerpo humano de una forma completamente distinta. Su trabajo se enfoca en el estudio del cuerpo, pero más enfocado en el cuerpo de la mujer, según varios críticos, su arte se denomina como una combinación de vanguardia, es decir, la combinación entre el abstraccionismo y el realismo. Conceptos completamente distintos, pero su arte engloba ambos en uno solo. A lo largo de su carrera, Dino Valls ha sido galardado de diferentes maneras, con exposiciones en diferentes partes del mundo, en Holanda, Estados Unidos, Alemania, inclusive España. El hecho de que ha tenido impacto en diferentes partes del mundo y continentes lo deja como un referente de los artoes del siglo XX. Gracias.